Música Lleno las alas de todo el país Guacho marmota de que te reís No tengo la culpa que seas infeliz Aquel que me envidia le envío un queso Me quieren copiar el talento Gente soy como Tarto y voy como Goky Gente invento encima que esta corte Si yo me lo haces sin sentimiento Pero nadie me la baja Espero que más temas bajan Rajan todo cuando salgo nuevo De la jarra bien cortada y nada Mundo camino agrandado pana Me lo como de un bocado hermana Siempre te canto la posta hermano Entierro el pasado y de nuevo vos solo profano Posta ¿Qué hace Walter querido? Posta P-p-p-p-p-p-posta No cambio la vida Por una bolsa Cambio respeto Por tu dinero Mi no son zorra Soy caballero Me retiro a la moda Y que se jodan Me toco colegas Pero mi mambo Soy de familia Yo no soy Rambo Pego la posta No vendo bosta P-p-p-p-p-posta No cambio la vida Por una bolsa No respeto Por tu dinero Pa' mi no son zorra Soy caballero Me retiro a la moda Y que se jodan Me toco colegas Pero mi mambo Soy de familia Yo no soy Rambo Rapeo la posta No vendo bosta P-p-p-p-p-p-posta No tiro palabras ni inglés Tiro consejos pa' que progresés ¿Ves? No me como el mambo yankee Tranqui Soy rapero Pero parezco un punky Dale pone telidione Argentina Flamada en canciones Soy leyenda Soy lobos botones Pero no llego a palos Ni a fin del mes Las pibas me siguen Porque soy real Los pibes me siguen Porque soy leal El negro que viene de abajo Y los giles Me importa un carajo Más que trampa Yo tengo un trabajo Soy artista También soy obrero Pero pego con un musiquero Ahora Yo tengo la gente Para que no me diga Sería muy hipócrita De mi parte Cambiar Porque si llegué Llegué siendo yo Posta Posta P-p-p-p-p-posta No cambio la vida Por una bolsa Cambio el respeto Por tu dinero Amigo es un zorro Soy caballero Me tiro a la moda Y es que se joda Me toco lega Pero es mi mambo Soy de familia Yo no soy Rambo Pego la posta No vendo bosta P-p-p-p-p-p-posta No cambio la vida Por una bolsa No cambio el respeto Por tu dinero Amigo es un zorro Soy caballero Me tiro a la moda Y es que se joda Me toco lega Pero es mi mambo Soy de familia Yo no soy Rambo Pego la posta No vendo bosta Pego la posta Pego la posta El negro Más real Te vas a cruzar En tu puta Puta vida Pa' toda la gurizada El negro Más reproducido Papi Ha 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 ha